¿A usted le tocó el tren? Sí ¿Cómo era antes aquí? No, estaba bien bonito ¿Sí? Sí Me imagino que todo aquí está... Sí, pero están dos rieles ahí Aquí está lleno de pasajeros Y es de carga en aquel lado Sí, aquí llegaba la carga de noche Por decir que viene el tren del Tehuacán La montaba la carga ahí para el Nocturno Y luego de aquel lado, para Puebla Ahí montaba Pues se acabó todo ¿Qué hacía usted? Yo era el cargador Ellos mataban cajas de mango, de ciruela, de limón y todo Cuando no había carteras, pasaba por tren ¿Cuántos años tenía usted entonces? Tenía como los 30, 35 años Ah, pues estaba bien joven No, de ahorita tengo 70 Estuvo muy bonito, pero ahorita ya no va a volver eso ya No, ¿verdad? No, ya todo está abandonado Está abandonado, ¿y cómo está? Esa tristeza da a ver esto Todo... Lo que es en México, te echamos a perder todo Sí, ves que... Ve que después lo vendieron Lo vendieron, ¿no? Sí, ya es otro... O de otro país, ¿no? Sí... En el periodo de... Creo no me acuerdo qué... Salinas Salinas, ¿no? Sí... Que lo pudieron haber modernizado Sí... Sí... Pues mira... Estaba abandonado, ¿no? Sí... Quedó muy, muy, muy mal Estaba muy mal... Estaba muy mal... Se fue a los otros gobiernos que entran... Pues... Se acuerdan de esos artistas... Que vuelvan... ¿Usted quisiera que volviera? Sí... Sí... La gente no... No cuida, pues... ¿Ese terreno de quién es? O sea... Es el terreno de Jerrocarril... Sí... Es el patrimonio de la nación, pues... Es de todos, pues... Ajá... Si no cuido, ¿no? Pues, ¿qué me voy a cuidar? ¿Se bajó en el tren? Sí... ¿De dónde a dónde? De aquí a Oaxaca... ¿Cuánto tiempo se hacía uno de aquí a Oaxaca? Se hacía uno... La verdad no me acuerdo... Como unos tres, cuatro horas... Es muy lento, pero... Pues, más tranquilo... Sí... Ah, ¿no estaba...? Muy cómodo... Bueno, asiento, hay baño... Hay... Bueno... Estaba durmiendo... Vendían cosas... Vendían cosas... Subía comida... Sí... El Chambillín... Un pueblo que está acá adelante... Sí... En la noche subían... Camitas de pollo... Empanadas... Semillas... Subían la noche... Ajá... Sí... Había mucho movimiento... Estaba lleno aquí... Sí... Burros... Venían y... Iban con su carga... Las cargas... Puro burro, pues... Bajaban de los pueblos, ¿no? De los pueblos... Sí... Bajaban chícharos de aquí... De Cacique... Unos costalotes ahí... Para el pueblo... Muy lento... Pero muy seguro... Sí... Y ahorita con la tecnología... Se pudo haber modernizado... Ahorita hasta... Sería muy rápido... Sí... Se pudo... Sí... Yo, amigo... ¿Cómo está...? Ya para ese canazo... Es más rápido... De correr la gente, ¿no? Sí... Pues no, es mucho más rápido... Que los carros... Sí... Sí... Así está viendo la tele... Híjole, sí... Usted que su sueño es ver un día... Que regrese el tren... Pues... Ya les dijera... Yo sí deseo que se pasara el tren... Pero ya... Pues estamos viejos... Ya no es bueno verlo... Pues ojalá... Sí... 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 ¿Y quién no espantan? No... Pues como no habían quedado... Pues a lo mejor... Pues por aquí ha habido muertos... ¿En serio? Sí... Aquí estamos sentados... Un parrachito... Ya tiene como tres años... Que se cae... Se cae... Queda muerto ahí... Por acá... Y unos señores que fueron a pescar... Quiero tomar... Y que lanzar... Todo uno... Al otro... Se quedó tirado... Tirado... Y del tren... Allá adelante... Se cayó uno... Y otro... Se cayó más adelante... Y han... Han caído... Y se mueren... Pues lo jala... Cuando ya va bien... Carraba el tren... Lo jala para dentro... Lo quebraron... O sea que también hubo accidentes aquí... Sí... Sí... Acá adelante... Un licenciado... Que estaba acá... Vino a dejar su novia... Pues subió... Estaba apresando... Estaba despidiendo... Pero el tren ya jaló... Y ellos habían cargado el tren... Cuando... Se cae... Ahí sí lo despedazó todo... O sea... El señor venía a ver a su novia... No... Vino a dejar... Creo que vinieron al centro... Y la vino a dejar... Y él se iba a regresar... No es que subió... La novia... Va para... Y... Lo que están platicando... Ya el tren jaló... Y él se quiso bajar allá... Pero... Lo jaló al aire... Lo despedazó... Ya venía a recorrer con pala... El pobre... O sea... Sí... Qué horrible... Sí... O sea... Lo que hablo como muy romántico... Acaba siendo una tragedia... Sí... Sí... Es una tragedia... Pero que no se cuida... Porque cuando el tren va bien jalado... Mejor no se presiona... Mejor te vas a estación... Porque si te bajas... Seguramente... Se muere uno... Sí... Pero el que sabe bajar... Pues dice... Corre para allá... El que no sabe se queda parado... Y... Sí... Hay que correr... Cuando va corriendo... Corre uno... Corre así... Porque si te quedas parado... Te vas... Te jala... Te jala... El que viene acá... Pues... Me imagino que le recuerdan... Muchas historias... Sí... Sí... De aquel lado... La bodega... El gobierno también... El maíz... Ay... Todo está muy triste... Sí... Entonces... ¿Usted cuantos años... Estuvo trabajando aquí? Como ocho... O no... Un señor... Un velador... Yo estaba grande... Ajá... Y dice... Echa la mano... Te pagaba la cosa... Está ahí el chamaco... Y me desocupaba yo aquí... Y... La noche estaba el chamaco... Estaban de noche... Cargando... Pasaba el experto... El carro... Ya... Yo y yo... Sí... Ya sacaron la lana... ¿Usted dónde es o qué? No... No... No soy legítimo... Aquí lo vi... Desde aquel tiempo... Hasta la feita... Aquí lo vi... ¿Y dónde es? Sí... De un pueblo que está acá arriba... Que se llama Reyes... ¿Reyes Papalo? Pero ya no va a volver... O sea... ¿Usted prefiere viajar en tren... Que en autobús? Sí... Y este no... Porque... Pues escarrila y no se voltea... Sí... Pues ojalá vuelva... Pues cremos Dios que vuelve... Porque aparte... Sirve para muchas cosas... Hasta para carga... Sí... No... No... Es lo que también me decían mis papás... O sea... Que era muy fácil... Llevar cosas... Sí... Porque... Que no había mucho espacio... Sí... Fue bonito... Se tapó todo... Entonces usted veía... La gente bajar de las... De los pueblos... Aquí... Todos acá... Todos acá... Antes pues no había... Ni farmacia... No había... No... Que había dos tiendas... Se llamaban Carlos Espina... Y José Espina... Dos hermanos... Tenían tiendas grandes... Ya... Ellos venían... A refresco... A cerveza... A tela... Todo... Pues venían aquí... Y aquí venían a recoger... Ya en carro... Antes no había ni un carro... Que no más ellos tenían dos carros... Estaban... Solito el camino... Me acuerdo... No había... Nada... Pero tampoco era peligroso... No era peligroso... No... Porque no había... Ni rateros había... No... No... Pues era de tiempo... Que la gente confiaba... Y que todos eran así... Como de... De noche... Puedes andar... Toda la noche... Andando para arriba... Ahí... No... Si... ¿Verdad? Ni rateros... Toda la gente del pueblo... Que trabaja ahí... Nada... Ingenieros... Nada... Nada... Contratistas... Ahí... Trabaja también... Gente buena... El dinero que se da después... Después el pueblo está jodido... Porque... Ocupa contratistas... Las contratistas son las embarritas... Nada más... Ya... Pura terracería... No... 15... Creo que 15... 30... Son... Son... Si... Creo que son... 20... 20... De chicos... Pero está grueso... Si... Es muy grueso... No... Pues va a durar años... Años... Más alta... Que no sube el carro... Pesado ahí arriba... Creo que... Todo eso va... Creo que todos nos vamos a ir... Y ese se va a quedar... ¿Se va a quedar? Si... Concreto... ¿Quién va a romper? Pues... Concreto... Hay... Que no se... Que no se sour파... Pues... Que lengo... Gracias.